Bueno, Jorge Zamoré, acabo de terminar un partido durísimo, acabo de consagrar campeón del torneo de Doha de novena, contento por la envergadura y las características del pebal de Gastón Cuevas, un jugador bastante complicado, muy mañoso, muy difícil, y bueno, en el resultado se ve explicado que no fue fácil para nada, terminé ganando en el tercer set por 6-4, así que, bueno, un nuevo torneo que sumo al historial. Jorge, antes que nada, felicidades, y quiero preguntarte puntualmente, ¿qué sabor tiene sumar un nuevo título? Sé que no es el primero, sé que no tiene el mismo valor que el primer abierto que ganaste en el circuito tenis, pero puntualmente preguntarte cuál es el sentimiento que te pasa ahora por la cabeza. Mira, en realidad, la verdad que todos los torneos que gano me sirven y me alientan para seguir adelante, para no aflojar, ahora estamos probando también en octava, llegué a una final en octava, que la tengo que jugar creo que la semana que viene, me siento bastante cómodo, siento que nada, en mi juego hay una diferencia de cómo venía jugando, me siento mucho más tranquilo, me siento mucho más preciso, y la verdad que los partidos hoy de alguna manera los disfruto. Yo, hasta hace un tiempo atrás, el hecho de ganar era venir con ciertos nervios, venir con, de alguna manera, predispuesto de una manera distinta a cómo vengo hoy. Hoy, más allá del resultado, cada partido que juego lo disfruto. Jorge, preguntarte puntualmente también, ¿cuántos títulos tenés? ¿Y cuántas copas? ¿Y dónde las tenés? Viste, para preguntarte, Jorge, ¿dónde tiene las copas del circuito tenis? Mirá, como te venía diciendo, mi historia es un poco rara, porque vengo jugando en el circuito tenis desde hace mucho tiempo, y los campeonatos se fueron dando, creo que ahora, a partir del 2016, si bien habré ganado algún torneo por los primeros años, en estos últimos, yo te diría, 12 meses, un año, habré ganado 6, 7 torneos, y habré llegado a 5, 6 finales. Entonces, con lo cual, bueno, hay copas en la casa de mis viejos, hay copas en mi casa, y hay copas que se las regalé a algunos amigos también, para que me tengan presente. ¿Hoy la delantera sería Bow y Zamoré? Hoy la delantera sería Zamoré y Bow. Ah, bien. Bueno, más allá de los premios del circuito tenis, que siempre te da por la participación de un nuevo torneo, de mi parte te quiero dar algo que no tiene un valor económico, pero sí por ahí un valor sentimental, que es la pelota del partido. Esta nueva modalidad que tengo de mi parte, de entregar y preguntarte a dónde la vas a poner, seguramente algún almuerzo, alguna cena, contarles a tus familiares que con esa pelota hiciste varios puntos interesantes. Bueno, desde ya te lo agradezco, es una buena iniciativa, lo tomo como lo que es, como un presente personal que refleja el hecho de haber ganado un título, y que te aseguro que la voy a guardar, que la voy a tener presente, y que me voy a acordar del circuito tenis, y también de vos, por esta entrevista, y principalmente porque me has dado la pelota con la cual me llevo un nuevo título. Así que seguramente quedará muy cerca mío en algún lugar de mi casa. Perfecto, Mago, para cerrar la nota, ¿a quién le dedicas el triunfo y esta nueva copa? Mirá, se la dedico a mi familia, como siempre, a mis amigos, a la gente del circuito tenis, que bueno, más allá de algunos encontronazos desde el punto de vista de chistes y de cosas que pasan, estamos siempre en contacto, y nada, hay un buen ambiente para fomentar lo que de alguna manera nos gusta, que es esto, no jugar al tío. Así que el saludo es para todos, y el agradecimiento para todos ustedes también, que nos acompañan en permitirnos hacer este tipo de torneos. Dale, Jorge, gracias. Gracias a vosotros. Gracias.